Donde la energía y la tecnología se sienten como en casa. Con este lema EDP se presenta en la 59 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias con el objetivo de sorprender a los visitantes. Dar a conocer EDP es el objetivo de siempre y en concreto dar a conocer los productos que damos a los clientes. El producto funciona, que cumple ya 10 años, el producto ready, que es un producto nuevo de control del funcionamiento del hogar, que nuestros clientes nos conozcan bien. Nosotros creemos que un porcentaje muy importante de todas las personas que vienen a la feria deberían pasar por nuestro stand y es el primer objetivo, superar siempre los 100.000 visitantes. Y al margen de eso, en función de ese tráfico, la posibilidad de enseñarles nuestros nuevos productos, nuestras nuevas ofertas y darles siempre el mejor servicio en la propia feria. El pabellón de EDP está dividido en tres zonas principalmente. La zona comercial, que es la zona que encontramos a la entrada, donde se comercializan los productos de EDP. Este año hemos querido dar estéticamente una imagen muy luminosa, como al resto del pabellón. Y bueno, como otros años lo que tenemos es un montón de vinilos, donde se muestran todas nuestras ofertas, incluso algunas especiales de feria. Y tenemos un producto, vamos a decir, estrella nuevo, que es el REDI. El REDI es un servicio que permite, a través de la domótica, controlar nuestros consumos y controlar nuestra instalación eléctrica a distancia. Podemos encender y apagar las luces simulando presencia o podemos ver cuánto ya hemos consumido cada mes. Esa es una de las cosas que estamos ofertando nuevas y que parece que empieza a tener un boca a boca interesante entre la gente y que puede tener mucho potencial. Luego, la zona expositiva, que está dividida en dos zonas. Una zona donde se encuentra una expositiva más bien con gadgets eficientes y otra zona donde tenemos las gafas de realidad virtual Oculus, donde se pueden ver varias montañas rusas muy impactantes. Y a la salida tenemos la zona de puntos, donde el cliente puede canjear sus puntos por regalos o por kilovatios de luz y gas y, aparte de todo, darse de alta en facturación electrónica y en el área del cliente. Un año más EDP tiene todo listo para sorprender a los visitantes de su pabellón.